Música Sesión de estimulación prenatal a la madre gestante de Wandoval, Ancash Material del entorno para las técnicas de estimulación prenatal Técnica auditiva Maraca está elaborado de fruto de checo el cual es duro y vacío por dentro Se deja secar al sol Tambor está elaborado con cuero de becerro y tonto además de piola Son ajas recicladas con piedras de río adentro Técnicas visuales Cartillas de colores elaborados de papel y seda y hojabón Además tiene una linterna de mano Técnica táctil Bolas de lana Flores de hortensia Manta Está elaborado de tejido de carneros Semillas de frijoles y maíz Chubos De diferentes tamaños y texturas Técnica motora Y esa técnica vamos a hacer ejercicios para estudiar al bebé Y escuchar lo mismo aquí bailando Vamos a hacer ejercicios de estiración y mucho más Mita vamos a agarrar y vamos a hacer así en círculos Ajá, muy bien Es fácil, eso puede durar Así al bebé El bebé está bailando en la barriguita Muy bien Así en círculos Vamos a mover de un lado para otro Vamos a estirar Así Muy bien Mamita Ahora vamos a otro lado Muy bien Ahora Se dice parar mamita Ahora tú ya se asenta nuevamente Siguiente posición mamita Me pongo a agarrar así Y me pongo a agarrar así Muy bien Aquí relajándonos Para un costado Para el otro Muy bien mamita Estas técnicas que te acabo de enseñar Tú las puedes elaborar en tu casa Pedir ayuda al papito de ese bebé Que te apoye Como pueden ver Los materiales son muy fáciles de elaborar La lana de carnero Todos los tenemos Acá en este hermoso pueblo de Wandoval Criamos carneros Y podemos conseguir las semillitas también La roquita Es cuando nos vamos a la chacra Represamos Gracias